ahi andan las nubecitas gente ahi andan las nubecitas machin se ve que anda ahi un pueste al agua gente aqui en mi rancho este 2023 los inicios de los huracanes gente asi se miran los arboles tambien los arboles tambien los arboles tambien los arboles tambien las nubecitas las nubecitas la pambia ya empiezan a crear las primeras gotitas gente de agua a ver que tal nos va según que no es fuerte que es de categoría 2 seguro pero a ver que show se me apunta la gente en el video me queda casi 9 miren que bonito se mueven los árboles y 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 espero que se encuentren todos bien gente donde quiera que se encuentren ustedes este este huracán apenas viene creo que nos va a llegar un poco el huracán a nosotros para acá pero pues ojalá y que no sea nada grave como otros años que no ha traído desastres naturales y así pero pues este creo que es de categoría 2 a ver como nos va gente ya el mes que entra septiembre ya es donde se empiezan a ver más los los huracanes gente las lluvias más fuertes y cuando se sale el río y todo ese rollo pues para allá miren como se ve el cielo miren se ve bien negro se ve bien negro mira nomás que bonito corre aire se mueve de machín gente para allá es por donde se mira lo lo más oscuro para allá para aquel lado como que de allá viene el agua como que de allá viene el agua pues no más que bonita simón de este lado viene gente del lado del sur al norte parece saludo para la gente de kimichi de aquellos lados saludo para la gente de eeuu para todos los que miran el video por favor sublasen al canal para que me ayuden a seguir para que siga creciendo el canal gente y aquí seguirles compartiendo un poco de todo este es su canal también un saludo para todos en esta ocasión pues les ando compartiendo este huracán que ahí lo que se pueda lo voy a compartir gente yo sé que hay mucha gente que está por allá por eeuu que no están aquí en sus tierras y también sé que hay mucha gente que también vive aquí que ahorita están aquí en Nayarit y muchas gracias por que miran el video muchas gracias les agradece mucho y por favor denle like pues saben que pues le andamos haciendo la lucha aquí andamos grabando la verdad va para que más que la verdad un rato más gente a ver cómo se sigue poniendo y les comparto a ver qué a ver qué pasa esto fue un poco de lo que o mejor dicho es algo de lo que viene y pues al parecer no es algo fuerte va pero pues a ver qué a ver qué pasa bendito sea dios y que nada pase nada malo va vean qué bonito relampaguea para allá vega mira se escucha también bonito el cielo todo todo está bien negro está bien oscuro para allá también todo todo eso pura agua gente vean nomás qué bonito relampaguea a ver qué show a ver qué sale pues mi gente mi gente hoy no más se escucha en el cielo gente se escucha que truenan bien bonito bueno se escucha pues que quieren abrir las nubes pero todavía no abren bien bien a bien pues la verdad no les iba a grabar gente pero pues ya tengo mucho que no les subo un vídeo y pues en esta ocasión pues para que todas esas personas como mira qué bonito relampaguea para allá si esa agua ahí viene gente tengo mucho les decía tengo mucho que no les hago vídeos y así y y pues creo que en esta ocasión pues les voy a grabar este algo del huracán vean cómo relampaguea nomás para allá gente aquí ando entre el monte esta tarde del del mes de agosto el día el día 17 día miércoles para que vean que es reciente pues ya empieza a chispitear ahora sí bueno pues entonces a ver qué show un ratito más les les grabo más para ver cómo está oigan el ojalá ojalá y no se ponga feo como les digo a ver qué pasa no sabemos el el futuro pues a ver qué pasa sólo dios es el único que sabe el que está arriba un saludo para todos y espero que todos se encuentren bien ahorita nos vemos un ratito más ahorita nos vemos un ratito más a ver qué como sigue poniéndose todo esto no 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 no